Carolina, y eso es algo que la gente debe saber porque a veces el tiempo se olvidan y cosas así, pero es totalmente real. El caso de María Bernal es el resultado, uno, porque hay muchos casos, de lo que usted está diciendo, Carolina, de la falta de presupuesto, de la falta de interesa, de la falta de liderazgo, de la falta de control. Es la descomposición. El caso de María Bernal es otra gota que está derramando muchos vasos porque ya no es un solo vaso. Está el crimen del fiscal, Carolina, esto es terrible. La señora Diana Salazar dice, rechazo, han matado a un compañero. Sí, pero no hay plata para protegerlos, no hay plata para cuidarlos, no hay plata para las víctimas y testigos, no hay plata para absolutamente nada. Y a esto, Carolina, asúmele que Ordóñez ha dicho que aunque tenga el 1%, ellos van a seguir. A mí me parece escandaloso porque el tema de la aprobación del gobierno va de caída y tener un gobierno que sabe que no está bien, pero que en tu cara te dice, no me importa, ¿qué mensaje le damos a la ciudadanía? Bueno, claramente quiere decir que tienen una agenda que no responde a las grandes mayorías, una agenda del 1% de los más ricos de este país, que ni siquiera viven en este país, y que simplemente están enfocados en ejecutar esa agenda. Eso es lo que nos está diciendo en la cara todos los españoles. No nos importa que se sigan moriendo en las calles, no nos importa que no haya atención médica de salud, no nos importa que sus hijos no puedan ir a un sistema de educación pública, no nos importa que al salir de la casa puedan morir asesinados o les pueda llegar una bala perdida, que ha sucedido a muchos niños durante los últimos meses. No nos importa que los enfermos de cáncer se sigan muriendo, los niños enfermos de cáncer se sigan muriendo. No se está diciendo eso completamente en la cara. Los únicos, lo único que nos queda en este sentido es poder generar acciones de presión y de muestra de inconformidad. Ni siquiera las movilizaciones les sirvieron como un momento de reflexión al gobierno de darse cuenta cómo había que reorganizar las prioridades en este país. No les interesa, esa es la agenda neoliberal, es una agenda en la cual no hay un interés por la vida, es un interés solamente por el capital. Entonces, como ecuatorianos tenemos que estar conscientes de que los gobiernos neoliberales representan eso. No representan una apuesta por los derechos, no representan una apuesta por el desarrollo social y económico de todos de manera inclusiva, que busque eliminar las desigualdades y que busque un Ecuador más próspero. Estos grupos neoliberales no se dan cuenta que al no apostar por eso, lo que terminan haciendo es construyendo sociedades violentas, inseguras y que luego ellos mismos se están quejando y la única respuesta que buscan dar es con mayor presencia militar y policial. Está demostrado que no tienen ningún tipo de resultados, solamente las medidas y acciones de mano dura. Entonces, en el fondo es eso, es una burla hacia los ecuatorianos, hacia las grandes mayorías, hacia todos los que salimos a las calles y tenemos miedo de que nos vayan a robar, nos vayan a asaltar o que alguno de nuestros familiares tenga algún problema.